Marca el corazón Marca el corazón Marca el corazón Marca el corazón Golpe tras golpe marca el corazón Creo que en pocos meses vivir en el vero Mi madre día a día lucha por la comida Mi padre y un borracho que se cree la maldición del engaño Todo es una farsa, nadie quiere a nadie Los niños vienen, son la molestia de padres Yo solo quiero el espíritu de ángel Para que el metal y bala no toquen mi cuerpo Todos los días sonrío, la felicidad se esfuma Ahora siento hoy hoy record Imagina del demonio, yo nunca fui malo Pero todos me golpean el encanto de la vida Todo es ironía, el hombre adicto es una bestia Las adversas del gobierno se arman y disparan a los niños La gente escucha pero se esconde con miedo La gente escucha Los seres culia pero futuro no piensan Todos se desbordan, albimas y problemas Es la caricia, su piel de la droga Ella me amará, enfermedad matará Nadie decide de dónde viene, dónde vas Realidad del paraíso, mentira, mentira, mentira Unos para el fuego, otros para el gusano En naturaleza Plata y codicia, el millonario no ayuda Solo critica, la pobreza aguda En mi alrededor escuela no existirá Magnum en la mano con la boca intimidando Corriendo como si estuviera lleno de gasolina Escondiéndome del fuego como prendo un canillo Relajado respiro como ser millonario por unos segundos Gastándome el dinero con amigos de los hielos Buscando amores de lo ajeno Notan de los poros puro alcohol amor Repito el robo, esta vez asesino Derrocho el dinero, me dura un par de días Decidí la policía, me atrapa en la loquera Barrotes en la mirada, se me quita la traba Atrapado, aniquilado en el engaño Llorando, asustado Golpe tras golpe marca el corazón Estoy arrepentido del daño que hice Los hijos regados por toda la ciudad Repitiendo la historia de un padre de maldad Aburrido con el pensamiento del terror Predico la palabra del perro callejero Demonios tu cara, cicatriz de ñanga Mira mis dientes de oro, se pudren Cuchillo en el cuello, golpiza de bienvenida Golpiza a la salida, respeto en vida Fuma libertad, fuma libertad Sigue dilinquiendo y pronto estarás acá Estarás acá, letra con sangre de trapero Se acostumbra, traición, codicia Engaño, falso testimonio Condenado en el gueto, mis hijos no encuentro Unos han muerto, encuentro un par de ellos Todo es irreversible, más sangre en mi vida Pero es de familia, venganza de una loca Ofendido por unas dichas Injusticia del destino, yo pagué en la cárcel Todo por el dinero, la mano colchina Robó bazooko quemando dedos, trícor sin riñón Lo único que quiero es morir y descansar Lo único que quiero es morir y descansar Lo único que quiero es morir y descansar Este es mi mundo y no puedes despertar Declaración mortal de Galicia para el mundo Narcótico de ser socio Marca el corazón 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 Gracias.